Toda la información en el mundo del deporte, en un solo lugar, Roja Directa, es una tormenta de fachas. Muchachos, habla Diego Maradona, su capitán. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil ir a Manchester. Muy difícil para mí. Toda la información en el mundo del deporte, en un solo lugar, Roja Directa. ¡Suscríbete al canal! Todos los días te escucho quejar, que todas las bandas te suenan igual, que si vas a un recital. Son todos hombres, o si vas a un recital, son todas mujeres. Nada te conforma, nada te llena, siempre encontrarás algo para quejarte. Vayas donde vayas, pulques, donde busques, esa mala onda no te dejará ver. Me parece que el problema sos vos. Y por las dudas, si acaso te molesta lo que hacemos acá, ármate una banda y ponete a tocar. Si acaso te molesta lo que hacemos acá, ármate una banda y ponete a tocar. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa, aquí en la sintonía de la 97.7. Te siempre, siempre, siempre fija en tu dial. Bienvenidos a todos aquellos que nos están sintonizando y que nos están viendo por nuestras diferentes redes y por nuestra página www.deltasanpedro.com Edición día jueves, estamos a tan solo un pasito de un nuevo fin de semana aquí en la ciudad de San Pedro y por supuesto fin de semana extra large y con la fiesta de la ensaimada en el paseo público que va a ser una cosa impresionante, ¿no? Ya estuve viendo la grilla, los artistas y todo lo que va a haber este fin de semana largo, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? La verdad que tenía muchas ganas de estar al aire, vengo de 3, 3, este es el cuarto día que me he tomado, que hay algunos días que me debían, así que estoy con todas las pilas, ¿no? Muy, muy despierto, inclusive estoy casi cerca de que en cualquier momento me voy a hacer unos mates. Mira, extraño los mates del laburo, van 4 días nomás que no estoy trabajando y ya estoy extrañando el mate, ¿eh? Mañana volvemos a la actividad, pero es diferente porque vas un viernes, ¿viste? Cuando es viernes, es viernes, la cosa cambia, ¿no? Bueno, muy bien, gente, un día realmente muy lindo el de hoy, ¿eh? Hay olor a humo, se puede ver, por supuesto, los helicópteros y las diferentes, bueno, hay avionetas, ¿no? Que están combatiendo el fuego en las islas, ¿eh? Es impresionante cómo todavía seguimos hablando de este tema. Un saludo muy grande, por supuesto, a todas aquellas personas que están abocadas a contrarrestar, ¿no? Los fuegos en nuestra isla y, por supuesto, un saludo muy grande a toda la gente que vive en las islas, ¿eh? Muchas, muchas familias. En la operación técnica y manejo de cámaras está el Uruguayo Cejas. Espectacular, espectacular, ¿eh? Quien te habla de este lado, el Negrito Cejas. Muy, pero muy bien, ¿eh? Hoy realmente en un día que arrancó realmente muy, muy fresco porque estamos hablando de dos grados y una décima. Es lo que tuvimos de mínima en el día de hoy con una máxima que anduvo en los 20 grados y tres décimas. La temperatura actual es de 19 grados y algunas monedas con el 40% la humedad, ¿eh? Así que realmente un día primaveral, se podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, estamos ya cerca, ¿no? De un fin de semana, así que podemos ir planificando, podemos ir planificando. Sí, claro que sí, ¿no? Esto puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar, pero por lo menos ya tenemos un panorama. ¿Va a bajar la temperatura? Por supuesto que sí, ¿no? Para mañana. Cada vez, por lo menos hasta el lunes, las mínimas van a ser cada vez más altas. Mañana va a estar fresco, pero tampoco muy frío, ¿no? Va a estar fresco. Una camperita, con eso estamos bien. Después, durante el día, bueno, va a haber un viento que nos va a estar acompañando, ¿no? Durante todo el día viernes, pero seguramente vamos a tener alrededor de 22 y 23 grados para el día viernes. Empieza la nubosidad a levantarse el día viernes. Va a haber nubes, va a estar la humedad media alta. ¡Opa! Después, para el fin de semana, sábado y domingo, ¿qué es lo que se viene? Bueno, el sábado se plancha en lo que es el tema de viento, ¿no? Increíblemente, por alguna razón, no va a haber viento. El viento aparece a la tardecita, que tampoco es viento. Hay algo ahí que va a estar molestando, ¿no? Sobre el final del sábado. Al no haber viento, vamos a tener temperaturas en el orden de los 24, 25 grados para el día sábado, ¿eh? Atención que el día sábado va a estar espectacular, ¿eh? Muy, muy lindo día sábado. Y nada de humedad, ¿no? El día sábado. Ahora, el día domingo, otra vez vuelve la humedad. Vamos a tener mínimas altas, 10 grados, 11 grados de mínima. Y la máxima puede llegar entre los 25, 26 grados. O sea, realmente espectacular, ¿no? El día domingo, sí, algo de viento acompañando el día. Y la humedad que empieza a crecer. Que empieza a crecer, ¿no? Ahora, para el día lunes. Día lunes. ¿Qué tenemos para el día lunes? Bueno, mucha humedad. Nubosidad alta, las tres. No, las tres nubosidad, la alta, la media y la baja. Posibilidades de agua, sí. Pocas, pero sí. Casi te diría que alguna llovizna en algún otro momento. Viento. Acá sí va a haber viento. El día lunes, ¿eh? El día lunes ventoso. Y la mínima y la máxima va a andar por ahí. O sea, va a ser la misma temperatura así como constante durante todo el día lunes. ¿No? Así que hasta el fin de semana yo diría que si vamos a hacer planes viernes, sábado y domingo, metámosle. Metámosle. Y el día lunes, si tenemos planes, por las dudas, busquemos algún lugar cerrado, algún quicho cerrado. Este, busquemos, si vamos a armar patio. No, patio yo diría que el lunes no. Más bien adentro. Busquémosle la... Mira, yo creo que el lunes juego al fútbol. Doble jornada a través del fútbol. Vamos a ver cómo se aguanta el físico. Esto el día lunes lo vamos a tener que tener en cuenta con los muchachos, ¿no? Viento y posiblemente alguna que otra llovizna. Esto para el día lunes, ¿eh? Así que después no digas que no te avisé. Ya estás avisado. Obviamente esto puede cambiar. Y generalmente las predicciones se corren hacia la derecha, ¿no? Lo que está pronosticado para el lunes quizás, quizás, se corra más para el día martes, ¿no? Lo cual estaría bueno si tenemos el fin de semana largo libre. De lluvias, por lo menos. O de intenciones, de probabilidades de lluvia, como usted quiera decirle. Pero hasta ahora el lunes sería un día medio complicado. No es que, ¿viste? No, cerremos todo, va a llover. No. No, pero ¿hay posibilidades? Sí, por supuesto. Tampoco vamos a andar negando. Y diciendo cosas que no son. ¿Hay posibilidades de lluvia? Sí, el día lunes. Así que, bueno, vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana que dice el pronóstico. Vamos a tener un poquito más la aposta. Porque vamos a estar más cerca, ¿no? Bien. Dicho todo esto, hoy comienza una nueva fecha en el fútbol argentino, ¿eh? Ya tenemos partido a partir de la hora 19. También, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que pasó en Copa Sudamericana. Y lo que pasó en Copa Libertadores. Y lo que pasó en Copa Argentina, ¿no? Lamentaba, hay dos cosas que lamento. Lo que le sucedió a Girotti y lo que le sucedió a Changuito Ceballos, ¿no? Por suerte, esto lo estábamos hablando, inclusive hoy tuve la posibilidad de almorzar con mi familia. Y estábamos hablando con el uruguayo de que tendría que haber una sanción disciplinaria extra, ¿no? Aparte de lo que sucede o lo que puede sancionar el árbitro. Parece ser que esto va a ser así. Ya te voy a estar comentando. Como también qué es lo que le va a suceder al Changuito Ceballos que, mira, si no lo están operando, pasa raspando. Yo no sé si era hoy o mañana. Ya lo están operando. Ya lo están operando. Tiene para tres meses lo mínimo que puede decir el médico ahora. De tres a cuatro, por ahí, ¿no? A las cinco de la tarde lo operaban. Muy bien, ¿eh? Así que el pobre Changuito me lo están operando. Del fútbol pueden pasar un montón de cosas. Hoy me cansé de ver lesiones. Uno que yo me lesioné dos veces gravemente. Y la verdad que ver todo este tipo de lesiones te sacan la gana de jugar o por lo menos de poner la patita. Yo inclusive en la práctica debo confesar que, viste, la pienso dos veces. Una, porque tengo que ir a trabajar al otro día. Dos, porque estamos jugando entre compañeros. Y si voy a poner la pata fuerte, la voy a poner dentro del partido, ¿no? No la voy a poner en la práctica. No me falta que lesione un compañero. O que me lesione yo. Producto de eso, ¿no? Pero una cosa es meter la pata fuerte y otra cosa es mala leche. Porque de mala leche yo he visto cada cosas. Por eso la otra vez justamente estábamos hablando de esto. Que esto no es la Champions League, ¿no? En el fútbol de acá, San Pedro. Señor, el club. Hay a veces que se arman cada puterío y cada mala sangre. Es muchacho, hay un partido entre nosotros. O por lo menos hay que buscarse un equipo donde no haya tantas responsabilidades, por lo menos, ¿no? Porque uno tiene que trabajar al otro día, ¿no? Además, es re feo estar andando arrastrando la pata que te duelen todos los dolores, que te persiguen y te van a perseguir toda la vida. Porque no es solamente esa lesión del momento, sino que te va a doler. Me dice, ¿y a vos te duele la rodilla? A mí todos los días me duele la rodilla. Las dos rodillas trae eso. Todos los días de mi vida me van a doler la rodilla. Lo que para mí, cuando es un dolor constante, para vos sería que estuvieras ya en la guardia o diciendo, che, me duele, sí, sí, ese dolor lo siento todos los días yo. Ahora, ya estoy acostumbrado a ese tipo de dolor. Cuando ese sobrepasa ese umbral de dolor, es ahí cuando me empiezo a preocupar. Entonces, ¿para qué llegar a esa instancia que te duela todo el santo día? O sea, cuando hace frío, cuando hay humedad, que no podés usar ojota, que depende de las zapatillas que usé. Querés usar esos zapatos lindos, lo podés usar una hora, como mucho. Porque después no podés porque te duelen todas las rodillas. Si no, las rodillas, el hombro de por acá, las vidas. Entonces, juguemos tranquilos, muchachos. Porque lo que le pasó al Chango Ceballos es una cosa increíble. Porque qué hermosa patada, ¿no? Eso es más pura mala leche que hay, pero terrible, ¿eh? Terrible. Después pasan, pasan lesiones, ¿no? Algunas involuntarias, otras que ya quizás en el mismo momento ya te estás arrepintiendo de lo que acabas de hacer. Pero es increíble, es increíble. Y a uno que ha estado en un quirófano ya en algunas ocasiones, sea de la camiseta de que sea, en este caso de la de Boca, la verdad que le deseamos, por supuesto, las mayores de las recuperaciones al Chacito decir que es joven, papi. Que es joven y que se puede recuperar rápido, ¿no? Pero estaba en la cresta de la bola el Chacito Ceballos. Era uno de los más o menos diferentes que tenía Boca. Y te pasa esto y la verdad que es increíble. Bueno, de eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Ahí está el parte médico dando vueltas. Encontré ahí como una explicación bajada en castellano también. Así que vamos a estar hablando de eso también, ¿eh? En estas dos horas de programa que tenemos hasta la hora 20. Y por supuesto, siempre acompañándote con muy buena música. Bueno, muy bien, ¿eh? 23 minutos han pasado de la hora 18. Estás aquí en Roja Directa. Bueno, Copa Argentina, ¿no? En el día de ayer recordemos de que Boca le ganó 1 a 0 a Agropecuario. Ibarra Sojero con gol de Paul Fernández, ¿no? Guillermo Matías Fernández a los 25. Ya al comienzo del partido, ¿no? A los 5 minutos, 5 o 6 minutos, ya se estaba quedando con un nombre menos. El señor Milton Leyendecker, así es el apellido, de este jugador que sacó afuera de la cancha al Chacito Ceballos y que está siendo operado en este preciso momento, ¿no? Así que Boquita pasó, tampoco sin, con muchas luces, ¿no? Dominó, qué sé yo, pero tampoco para decir que lo pasó por arriba a Agropecuario. La cuestión, ¿no? Ahí estaba leyendo un jugador de la MLS, un argentino, le estaban haciendo una entrevista y le preguntaron por el Chacito Ceballos y dijo, el jugador este dice, yo lo meto en cana, preso, directamente. Así decía, ¿no? Los jugadores expresándose, ¿no? Bueno, recordemos cómo quedó, ¿no? Porque se están definiendo los octavos. Ya está en cuartos patronato que dejó afuera a Gimnasia Grima de la Plata, patronato que jugó con suplente, ¿no? Ya está en cuartos patronato y está esperando al ganador de River y Defensa y Justicia. Por el otro lado, Boca dejó ya afuera a Agropecuario y espera al ganador de Quilmes y Deportivo Madrid, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede en Copa Argentina. Recordemos que el ganador de este certamen te deposita directamente o te da una plaza para la Copa Libertadores, ¿no? Por Copa Sudamericana esperábamos que Luis Suárez haga magia. Bueno, esto no fue así. Perdió 3 a 0 Atlético, perdió Nacional de Montevideo, le ganó a Atlético Goaense en el Global 4 a 0, ¿no? Así que ha quedado eliminado el equipo de Luis Suárez. Independiente del Valle, le ganó a Deportivo Táchira 4 a 1 en el Global, fue 5 a 1. Otro lindo partido fue Ceará de Brasil, que le ganó 2 a 1 a São Paulo de Brasil y fueron a penales, porque en el Global quedaron 2 a 2. Por ende, pasó São Paulo de Brasil por penales 4 a 3 el São Paulo de Brasil. Y dentro de un rato, nada más juega Internacional de Porto Alegre y Melgar. Internacional en calidad de visitante había empatado 0 a 0 con Melgar, así que, bueno, tiene grandes chances de pasar, ¿no? Bueno, muy bien, los equipos brasileros, por supuesto, son todos candidatos acá a llevarse la Copa Sudamericana, ¿no? Principalmente en São Paulo de Brasil. Por otro lado, el Flamengo de Brasil le ganó 1 a 0 al Corinthians con gol del amigo Pedro a los 52 y quedó en el Global 3 a 0. Y, por supuesto, clasificó el Flamengo, que deberá enfrentar nada más ni nada menos que a Vélez, que ganó en calidad de visitante 1 a 0 a Talleres de Córdoba, con gol de Julián Fernández, ¿no? Y en el Global había quedado 4 a 2 para Vélez, a favor de Vélez, ¿eh? Muy bien por Vélez, Sarfiel, ¿no? Y, bueno, todavía no vi ningún parte médico de lo que le sucedió a Girotti, pero parece ser que es algo también una lesión media grave, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo le va al exjugador de River. Por otro lado, por otro lado, otra definición importante, el Palmeiras de Brasil empató 0 a 0 con el Atlético Mineiro, ¿no? Y como habían, en el partido de ida, habían empatado 2 a 2, fueron a penales y clasificó otra vez el Palmeiras, ¿no? Que deberá enfrentar el Palmeiras al ganador de Estudiantes y Atlético Paranense que juegan hoy a las 21 a 30 horas. Esto por Copa Libertadores. Recordemos que en este partido Estudiantes trajo un punto porque empató 0 a 0 en tierras brasileñas. Así que tenemos, hay una gran chance que en las dos semifinales haya un equipo argentino. Ya hay uno, que es Vélez, que enfrentará al Flamengo. Y veremos Palmeiras si es Estudiantes o otro equipo brasilero, ¿no? Ojalá le vaya muy bien a Estudiantes. Y dentro de un rato nada más, dentro de media hora, comienza Godoy Cruz que enfrenta a Aldo Sibi. Esto a la hora 19. Y hoy tenemos dos partidos a las 21 a 30 horas. Tenemos Colón Arsenal y Atlético Tucumán y Central Córdoba. Recordemos que en el campeonato local está Atlético Tucumán liderando la tabla con 25 puntos. Lo sigue Ginés y Grima de la Plata con 24. Unión de Santa Fe que tiene 21 pero tiene un partido menos. Que podría estar tranquilamente segundo si ganara ese partido cada deuda. Está Racing con 20, Argentino Junior con 20, Huracán con 20. Más atrás lo sigue River con 18, Patronato 18, Godoy Cruz 18, Calamar tiene 18, Boquita tiene 18, ¿no? Y para ahí y para abajo, ¿no? Así que tenemos realmente mucho fútbol en el día de hoy que vamos a estar siguiendo. Y por supuesto mañana, día viernes, vamos a estar no solo con todos los resultados, ¿no? Ya en la mesa, sino también por supuesto mañana desde temprano también tenemos dos partidos el día viernes del fútbol local, el fútbol argentino, ¿eh? Así que un breve panorama de lo que estuvo sucediendo en el próximo bloque. Nos vamos a meter de lleno en todas las noticias, ¿no? Hay muchas noticias que son de orden cronológico, ¿no? Desde esta mañana ya han avanzado e inclusive algunas han concluido. Desde muy temprano se hablaba de cuál era la lesión de Ceballos, después se supo cuál era la lesión de Ceballos, inclusive ya lo están operando. Así que vos fíjate cómo fue la noticia, fue evolucionando durante el día de hoy. Veremos inclusive qué noticias hay en este momento también para compartir. Aquí en Roja Directa, hasta la hora 20, te vamos a estar haciéndote compañero. Hola, ahora sí, 20 minutos faltan para la hora 19, estás aquí en Roja Directa. Por supuesto en la sintonía de FM Delta 97.7. Estamos ubicados en calle Rafael Obligado 1120. Nuestra línea de contacto es el 3329-6242-08. En Facebook nos encontrás como FM Delta San Pedro, en Instagram nos podés seguir como Radio Delta 97.7 de San Pedro y nos podés ver y escuchar por nuestra página. Ahora sí, www.deltasanpedro.com Hay que soplarlo un poquito de la compu para que agarre el internet. Ya me estabas haciendo poner nervioso y digo, ¿qué pasa que no aparecen las imágenes? Bueno, muy bien, vamos a arrancar con las noticias. Algunas son del momento y otras son que hay que ir armando la noticia de manera cronológica. Pero está bueno porque si vos estuviste trabajando durante todo el día, más o menos te vas a ir enterando de todo lo que se estuvo hablando en el día de hoy. Bueno, en Telemundo, en esta página de Telemundo Deportes, colgaron una noticia que me pareció interesante como dato. En ellos está Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Robert Lewandowski y Neymar. Lo que ellos pusieron como dato de todos estos grandes refuerzos cuando llegaron a sus respectivos equipos, ¿cuánta gente fue al estadio en lo que fue la presentación de cada jugador? En este caso, Neymar, cuando fue presentado en el Barcelona, llevó 57.000 aficionados. Supongo que eso es gratis, ¿no, papi? Debe ser gratis, ¿no? Supongo, ¿no? Espero que sea gratis. Cuando fue Robert Lewandowski, 59.000 aficionados fueron a verlo al estadio. Cuando Diego Armando Maradona fue presentado en el Nápoles, había 80.000 personas en el estadio. Y en el Bernabéu, cuando fue presentado Cristiano Ronaldo, 85.000 personas, ¿no? Ellos movieron más de un fanático con su llegada. Por supuesto, imposible no recordar las presentaciones en el fútbol de Diego Armando Maradona, ¿no? Pero, sin embargo, según este medio, ellos acreditan que lo que fue la presentación de Cristiano al Real Madrid fue el que más gente llevó en aquel momento, ¿no? Hay que ver, no tengo bien presente el estadio del Nápoles, cuánta capacidad tiene también de gente, ¿no? Y la del Bernabéu, quizás por ahí viene la cuestión, ¿no? Qué grande, el Diego con la camiseta del Nápoles. Otra noticia en el mundo River. Con el gol de Matías Suárez frente Independiente, alcanzó a Rodrigo Mora en la tabla de goleadores del ciclo Gallardo y quedó uno solo del Piti, ¿no? El Piti, qué loco que estás, ¿no? Está Ignacio Fernández con 31, Rodrigo Mora tiene 34. Ahora, Matías Suárez tiene 34. Está un gol de Gonzalo Martínez que tiene 35. Ignacio Nacho Escoco tiene 38 y Lucas Salario tiene 41. Yo creo que de mediar y de salir todo bien, tiene grandes chances de alcanzar a, inclusive, hasta a Ignacio Escoco. O Lucas Salario también, ponele con un poquito más de envión. Ahora, siempre van a quedar bien arriba los dos goleadores en la era Gallardo, ¿no? Tanto Julián Álvarez con 54 y el Rafa Santos Borré que tiene 55. Que habló muy bien de Borja. O sea, le tiene toda la fe del mundo al colombiano que parece ser que va a ser titular contra New Soul Boy que también eso es noticia en el día de hoy, ¿no? Habló Agustín Rossi, habló y dijo lo siguiente, ¿no? Sobre su situación en Boca. Con tranquilidad, profesionalismo y respeto a la institución que me da el lugar de trabajar. Esto dijo Agustín Rossi, ¿no? Que está más con un pie afuera que adentro. Pero vamos a ver quién ataja contra Racing. Rossi, García o el chiquito Romero. Lo lógico sería, por lo que dicen todos los hinchas, que sería Rossi. Pero parece ser que va a ser el Javi García, supongo yo. Bueno, recordemos que jugó el Real Madrid con el Eitan Frankfurt. Ganó el Real Madrid 2 a 0 y con este nuevo título cambiaron un montón de cosas en el Real Madrid. Entre ellas, Benzema, que superó a Raúl y se convirtió en el segundo goleador histórico del Real Madrid con 324 festejos para el francés. Tarín Benzema se convirtió en el segundo máximo goleador del Real Madrid. Llegó a 324 festejos y superó a Raúl por supuesto, quien está en el top score, bien arriba creo, creo que es muy imposible de alcanzar está un tal Cristiano Ronaldo con 451 goles papito imagínate que está a 120 y pico de goles Karín Benzema para alcanzarlo, ¿no? Qué impresionante el legado de este Cristiano Ronaldo Karín Benzema, el gato Benzema, tiene 23 títulos con la Casa Blanca para el francés, ¿no? E igualó a Paco Gento y quedó a dos, a dos nada más del top en el club que es de Marcelo, el brasileño ¿no? que todavía no se decidió a dónde va a ir a jugar Marcelo así que el gato seguramente va por este año, va por muchos más, ¿no? está tan solo dos títulos de alcanzarlo a Marcelo, guarda con el gato Benzema bueno, también con esta victoria, cómo ha quedado con este nuevo título el Real Madrid, que acumula 99 títulos en la vitrina del Real Madrid está tan solo uno de los 100, ¿no? está a un paso, literalmente, de los 100 títulos oficiales, ¿no? con 35 ligas 19 copas del Rey entre Copa de Europa y Champions 14, Supercopa Española 12, Supercopa Europea 5 etcétera, etcétera, ¿no? así que muy bien por el Real Madrid que en números en números sigue siendo, por supuesto el Rey de España más allá que uno tenía cierto cariño por el Barça porque estaba León en Messi, ahora por supuesto, ha cambiado la cosa Alexis Sánchez bueno, su pase fue para el Olympique de Marsella finalmente y ya se entrena, por supuesto por primera vez como nuevo refuerzo Olympique de Marsella, ¿no? Alexis Sánchez que también estuvo declarando el chileno y dijo algunas cosas realmente muy interesantes, ¿no? que luego te voy a estar comenzando pero era el otro chileno que estaba dando vueltas que todavía no tenía club esto ya está confirmado está en el Olympique de Marsella inclusive ya estuvo practicando no se va dice River rechazó la oferta por David Martínez debido al mal manejo del Rayo Vallecano con estas desproligidades no negociamos dijo River River rechazó la oferta del Rayo Vallecano por David Martínez la razón el club español filtró el ofrecimiento de los medios españoles antes del acercamiento formal horrible a River inclusive habló primero con este su representante y no con con River primero ¿no? esas cosas que joden ¿no? última de este bloque también hoy me llamó la atención ¿no? dice Sergio Gómez nuevo jugador del Manchester City digo ¿de dónde viene este Sergio Gómez? viste porque empiezan a comprar jugadores y no sé dónde viene bueno este chico que viene a jugar del Underledge donde ¿quién jugó en el Underledge y ganó absolutamente todo ahí en Underledge? Matías Suárez Matías Suárez antes de llegar a River yo me acuerdo yo lo tenía de Belgrano digo Matías Suárez y Guleo había ganado absolutamente todo pero todo con el Underledge antes de llegar a River ¿no? y en este caso con Sergio Gómez también con una oferta cercana a 15 millones de euros pero es parte de la estrategia a largo plazo y tiene buenas posibilidades de formar parte del primer equipo claro lo compran para luego cederlo en este caso está en el City Group y podría una vez comprado como ya lo fue pasar al Girona ¿no? ¿cómo pegan las vueltas ¿no? de los grupos inversores ¿no? que tienen no solo clubes sino también jugadores ¿no? esto es algo muy muy común que también en algún momento se verá regular supongo ¿no? porque el Girona que tiene jugadores del City Group cuando enfrente al Manchester City siempre va a generar alguna cuestión ¿no? por ahí más allá que son jugadores y no son los mismos dueños del club pero hay cierta cuestión ahí de de fair play de fair play hay que hablar del Barcelona que todavía no pudo escribir ninguno de sus refuerzos atención porque eso también es noticia a nivel mundial el Barcelona hoy tiene 17 jugadores 17 jugadores nada más no pude incorporar ni siquiera a Lewandowski por el fair play financiero esto se va a terminar resolviendo ¿no? pero hoy también es noticia pero después te voy a estar contando en el próximo bloque los romeos este tema se llama basura ideal como para este dedicar antes se dedicaba mucho a los temas ¿no? y la verdad que eso te metía a veces en un quilombo para el locutor ¿no? yo celebro que esas cosas se hacen terminado ¿no? porque hay a veces que se armaba la tole tole por eso hay que tener mucho cuidado yo sigo teniendo mucho cuidado con los mensajes y con las llamadas al aire principalmente ¿qué más? a ver vamos a arrancar con las noticias porque realmente hay un montón y este vamos a ver si llegamos en estas dos horas de programa Gio Lo Celso la Lazio de Italia se suma a la lucha por él ¿no? junto con el Villarreal además del Villarreal a la Lazio se suma el interés de Gio Lo Celso el mediocampista de Tottenham que no se la ha tenido en cuenta para esta temporada según informan desde Europa sería préstamo con un rescate fijado en 17 millones de euros es importante que ya ya tiene que estar practicando Gio Lo Celso con algún equipo porque lo necesitamos bien en pila para el Mundial de Qatar 2022 empieza un día antes comienza el 20 de noviembre después te voy a estar contando Bernardo Silva he sido sincero con ellos y ellos saben lo que yo quiero adiós adiós Manchester City hola Barcelona dice Bernardo Silva rompió el silencio y habló sobre la posible salida del club inglés después bueno primero que solucione todos los temas de fair play financiero que tiene el Barcelona que después te voy a estar contando y después que piense en Bernardo Silva que también en algún momento hay alguna declaración no sé si de él pero de personas allegadas donde decía que quería ver el sol estaban cansados del del clima inglés Ricardo Sielinski dice nos gusta jugar un fenómeno pero como decía Bilardo hay que buscar dejar los tres puntos en la plata el ruso Sielinski en la previa de estudiante versus Paranaense de este jueves recordó por supuesto al gran doctor Bilardo nos gusta jugar un fenómeno dice obvio pero en esta instancia como decía Bilardo hay que buscar dejar los tres puntos en casa vamos a ver qué pasa con estudiantes que la verdad que tiene todas las de ganar porque juegan en su casa y con su gente Sebastián Bataglia ¿no? ¿se acuerdan de Sebastián Bataglia? ¿no? el ex técnico de Boquita dice en ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos nunca lo había dicho públicamente pero sí puertas adentro el momento puede que no haya sido el correcto nunca pensé que eso me podía sacar del cargo dice solo respondió una pregunta que me hicieron dice Sebastián Bataglia habló sobre sus declaraciones después de la eliminación de Boca en Copa Libertadores ¿no? tarde ya se va de un técnico a otro vamos con Hugo Ibarra dice si fue de mala leche las imágenes hablan por sí solas esto duele mucho sobre el patadón ¿no? al changuito Ceballos Ibarra se refirió a la patada que le llenó a Ceballos el changuito tenía muchas ganas de jugar esto duele mucho a todos nos duele en realidad bueno Frankie Dijon que está en máxima tensión con el Barça el centrocampista no tiene ninguna intención de abandonar el Camp Nou ni de negociar una rebaja de salario sigue queriendo estar en este cambio de ciclo del equipo y se ha cerrado a negociar con el Manchester United y el Chelsea ¿no? para todo esto el Barça necesita dinero urgente por el tema del fair play financiero Alexis Sánchez en declaraciones ahora en el de Marsella dice fui al Inter que no ganaba hace 11 años y aquí también dice son retos importantes para mí Alexis Sánchez comparó las circunstancias con las que arribó al Inter en el pasado y en el presente en el de Marsella vamos a ver si sucede lo mismo y en la liga francesa está complicado porque está el Paris Saint Germain también pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa con el gran jugador chileno Chiquito Romero ¿quién habló de Chiquito Romero? Mostaza Merlo ¿qué dijo Mostaza Merlo? dice Chiquito Romero tendrá sus motivos le deseo lo mejor la llegada de Sergio Romero a Boca sigue generando repercusiones en Racing sobre todas las declaraciones del arquero quien afirmó que el Sainé es el más grande de Argentina en las últimas horas quien bancó a Chiquito pese espectacular espectacular quien bancó al Chiquito pese a los cuestionamientos fue Mostaza Merlo dice dijo lo que siente y tendrá sus motivos depende de cada uno a mí no me molestó porque yo lo conozco yo sé que es una gran persona y un gran profesional expresó en diálogo un importante medio Mostaza Merlo ídolo Mostaza Merlo Boquita Luis Advíncula salió ayer por una molestia muscular se hará estudios para confirmar o descartar lesión está lesionado este amigo de vínculo no va a ser de la partida contra Rassi Ezequiel Ceballos fue sometido a estudios médicos en el tobillo derecho tiene una lesión detrás de la tibia pero quieren hacerle más estudios no ven fractura de la tibia pero si algo detrás de su tobillo este jueves le harán una resonancia magnética en la lesión que tiene detrás de la tibia para definir si debe ser operado o no por supuesto ya tenemos esos resultados ahí después te voy a comentar desde la página de River Platense dice lesión gravísima de Fede Girotti muchas fuerzas crack toda la familia millonaria te mando un abrazo ya tengo también la lesión del amigo Girotti otro que va a estar afuera por un tiempo bueno de esto están hablando mucho en Europa se viene el juicio de Mendy quien es Mendy bueno esperá Benjamín Mendy afronta cargos muy graves ante la justicia inglesa y se sentó en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la corona de Chester para ser juzgado por 8 cargos de violación y uno de agresión sexual a 7 mujeres que se habían producido entre el 2018 y 2021 el ex jugador o todavía jugador del Manchester City espera el juicio en prisión preventiva no solo esto sino que este jueves o sea en el día de hoy hay 5 compañeros del francés del equipo que dirige Pep Guardiola que podrían ser llamados a declarar como testigos ellos son Jack Grealish Ryan Marés Kai Walker John Stone y Sterling que ya fue traspasado al Chelsea pero tendrá que seguramente ir a declarar está en el horno con papas Mendy que más tengo por acá Christopher Galtier el entrenador del PSG dice es un gran ejemplo cuando Leo sonríe el equipo sonríe es amado y admirado por todos sus compañeros y dejame contarte Christopher que toda la Argentina también si lo vemos feliz a Messi para nosotros es una alegría bárbara ¿por qué? porque se viene el mundial y la Messi ojalá la descosa bueno este periodista Pablo Giral que suele tirar las bombitas dice ¿qué vio de positivo Ibarra y se poca jugó un espanto anoche qué cosas positivas se pudo llevar que no se lesionó ningún jugador más aparte de la víncula y bueno ¿viste papi el partido de Sojero? sí, sí no Boca para mí jugó tranquilo después del gol jugó tranquilo no se quiso cansar para mí fue así el partido no fue buen partido porque no fue la verdad un partido para que le gusta ver fútbol gole ataque y coso fue malo pero Boca se trajo los tres pundits y gana siempre digo lo mismo cuando empiezan a decir bueno ¿quién fue el último campeón? y así y así podemos estar pero gana última de este bloque Frasquito Morales ¿te acordás de Maxi Morales? dice quiero retirarme en Argentina Racing me llamó pero ya había renovado dice las ofertas de Vélez siempre se escuchan y veré en diciembre Maxi Morales quien dejó el fútbol argentino ya en el 2011 y milita en la liga estadounidense confesó que le gustaría retirarse en Argentina será en Vélez será en Racing veremos qué será de la vida del gran Frasquito Morales 5 minutos han pasado de la hora 19 estás aquí en Roja derecha ya comenzó Godoy Cruz Aldo Sibbi papi sí sí ya lo estoy mirando 5 minutos 0 a 0 0 a 0 y también yo voy a estar echando un ojo a ah no estudiante juega después ¿quién juega ahora? ah internacional el brasilero no para qué acá tienen que ganar estudiante que es lo importante le damos paso nuevamente a la música y venimos con más información Machito Ponce sonando aquí en Roja Directa hasta la hora 20 te vamos a estar haciéndote compañía atención que hoy esta noche a partir de la hora 22 tenemos a hacerte compañía con Vero Ibarrola y muchos invitados en el día de hoy creo que viene Pachano mirá con qué te digo viene Pachano y algunas estrellas más hoy vamos a estar hablando de bailar y del comercial ¿no? es justamente así que estar atentos hoy una noche de gala así que probablemente me tenga que ir a cambiar y sacarme esta facha de esta camino puesta con camiseta en un programa así así que veré que saco y corbata voy a tener que traer ¿eh? bueno muy bien el PSG separó a Icardi y entrenará aparte hasta ser vendido parece que no va más y no estamos hablando de Wanda ¿no? que había amagado que se iba a separar parece que sí parece que no el delantero argentino Mauro Icardi fue apartado del plantel profesional de Paris Saint Germain y se entrenará diferenciado hasta que defina su futuro la decisión fue tomada por el entrenador Christopher Galtier tras los nuevos rumores de separación entre el Rosarino y Guandanara ¿no? suena como posible refuerzo del Monza en el recién ascendido de la Serie A yo creo que es lo mejor que le puede pasar a Mauro y era un equipito que vos sabés que va a ser titular y bueno que ahí demuestre el gran jugador que es en realidad ¿no? muy bien ¿qué más tengo por acá? bien el venezolano Jefferson Soteldo regresa al Santos de Brasil a préstamos desde Tigres hasta julio del 2023 con la opción de compra Jefferson Soteldo que bueno fue tapa en un montón de portales por eso lo estoy diciendo uno lo tiene visto por supuesto del Tigres y por el seleccionado ¿no? de Venezuela pero vuelve al Santos de Brasil una casaca mundial dice Inter presentó la camiseta alternativa para la temporada reconociendo a los fans italianos ¿no? del Inter de todo el mundo imprimiendo el mapa Mundi en la remera o sea es la camiseta es de color blanca ¿gol de quién? de Godoy Cruz Salomón un rey Salomón Rodríguez a los 13 y en Mendoza Godoy Cruz uno al dos y mi cero primer tiro al arco de Godoy Cruz efectividad de Salomón Rodríguez que primero amaga elimina con ese amague a Román luego gambetea hacia afuera a Valentini y se la pone en el primer palo a Debecky pero cuando digo primer tiro al arco no es como crítica en realidad es la sexta llegada en 13 minutos de Godoy Cruz a las inmediaciones de un equipo que solo ha venido a defenderse y ya pierde y por supuesto no la pasa nada bien Aldo Civi víctima de su propio planteo ya cae ante Godoy Cruz en Mendoza deberá cambiar el libreto si quiere rescatar algo el equipo de Somoza Godoy Cruz que con esta victoria queda con 21 puntos y estaría literalmente tercero ¿no? hasta ahora fíjate que peleado que está todo ¿no? que eh estaría quedando en la tercera posición ¿eh? hay una estática que me está matando el oído eh muy bien seguimos entonces a ver con qué estaba yo se me olvidé ah la camiseta nueva del Inter es de color blanca con detalles en color no se sabe si es azul o verde pero muy muy clarito y es un mapamundi un mapa ¿no? está zafa está buena no es de las mejores camisetas que vi pero zafa obviamente uno la quiere tener ¿no? camiseta alternativa a ver qué más tengo por acá ajá bien Ezequiel Ceballos sufrió una lesión de la sindesmosis tibio peronea distal con lesión de ligamento deltoideo y abulsión del maleolo posterior del tobillo derecho esa es la lesión ahora este pasado en español la cuestión es así en lenguaje criollo ¿no? el changuito se rompió el ligamento interno y otro que une la tibia y el peroné por delante además de una fractura en la parte posterior de la tibia a nivel del tobillo por eso hoy hablaban de fractura se rompió el ligamento interno y otro que une la tibia y el peroné por delante además de una fractura en la parte posterior de la tibia del nivel del tobillo este 3-4 meses afuera mínimo mínimo pobre changuito se llevan a Aboumejan dice Aboumejan podría volver a la Premier League el Chelsea de Thomas Tuchel insiste en el fichaje del gamonés luego de haber sufrido las bajas de Romero Lukaku y Timo Werner que se fue para el Red Bull en el ICC lograrán convencer al Barcelona y están oliendo sangre claro es la posibilidad porque no necesita cash ya ya necesita el Barcelona que más tengo por acá Lucas Beltrán River ya piensa en la renovación del contrato quieren retenerlo River ya comenzó las charlas para renovar el contrato de Lucas Beltrán que vence en diciembre del 2023 ¿no? ¿debe ser el titular 9 del millonario? jugar con Borja parece que no los dos no inclusive en la práctica parece ser que el titular va a ser Borja pero bueno vamos a ver no me da falta argentino argentino júnior gabriel carabajal dejará argentino júnior para hacer refuerzos refuerzos del santos de brasil a cambio de 1.5 millones de dólares por la totalidad del pase firmará hasta diciembre del 2025 y el bicho se queda con un 10% de una futura venta muy bien por argentino júnior y por el gran gabriel carabajal excelente se adelanta el arranque del mundial dice la copa del mundo de catar 2022 se iniciará el 20 de noviembre fifa dio a conocer que el torneo adelanta un día su inicio con la ceremonia inaugural y el encuentro entre catar y ecuador con este cambio se mantiene una larga tradición por la que los anfitriones o los vigentes campeones inauguran el torneo como dicta el comunicado así que el 20 de noviembre arranca el mundial de catar 2022 papi vos tenés la hermana que ahí fijate 20 de noviembre que día cae fijate en el celular mientras yo te digo bueno la noticia había sido desde hoy temprano de que Ezequiel Ceballos iba a ser operado a las 17 domingo 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 cae bien a las 3 de la tarde el partido joya bueno por lo menos lo vamos a poder ver después el tema me imagino la cantidad de gente que tendrá problemas físicos durante el mundial ¿no? esguinces de tobillo supongo alguna lesión meniscal quizás este alguno se arriesgará y dirá estrés ¿no? deben sobrevolar cantidad de certificados dando vuelta dando vuelta esa fecha ¿no? bueno está haciendo o fue operado en la clínica Trinidad de San Isidro por el doctor Bastía se bueno en Boca se estima que aproximadamente de 3 o 4 meses afuera de la cancha ¿no? por el momento no tienen pensado traer otro jugador papi es lo que están diciendo 22 minutos han pasado de la hora 19 le damos paso nuevamente a la música y venimos con más Roja Directa 30 minutos ya han pasado de la hora 19 estás aquí en Roja Directa hasta la hora 20 te vamos a estar haciéndote compañía por supuesto en la sintonía de la 977 nuestra línea de contacto es el 3329 624208 nuestra página para que nos puedas ver y escuchar www.deltasanpedro.com y por supuesto por todas nuestras redes Uy Barra de T de Boca dice ¿quién tiene que ser el nuevo arquero de Boca el domingo ante Racing? dice vamos a ver quién ataja en la semana Javi atajó bien Chiquito se está poniendo bien y es lo mejor es que viene a sumar al grupo nunca habla de Rossi ya está el tema va a ser Javi García y seguramente Chiquito Romero irá al banco y Rossi lo manda a cortapasto Marruecos se quedó sin técnico a poco del mundial de Qatar dice la selección de Marruecos se quedó sin entrenador a falta de 102 días para el comienzo del mundial de Qatar 2022 la rescisión del contrato del técnico se dio de mutuo acuerdo debido a divergencias en la forma de preparar el equipo ya cuando te quieren imponer jugadores ya estás en el horno ¿no? ahí cambia el tema ¿qué más? bueno parece ser que comienza la era Borja dice acá este jueves Marcelito Gallardo probó con Miguel Borja como titular atención ¿eh? ¿quién o sea el equipo? probable Armani Alarco Casco Mamana Díaz Elias Gómez Enzo Pérez Solari Aliendro De la Cruz Palavicino y Borja este es el equipo ¿no? ¿crees que son injustas las salidas de Simón y Beltrán? ahora la de Simón Simón juega bien pero bueno yo creo que es muy probable que ocupe algún lugar seguramente cuando algún jugador deje el equipo es la primer variante digamos hoy por hoy venía cuando bien pero después viste se terminó quedando bueno el hombre que ha sido nombrado absolutamente por todos los medios este pibe el del sojero ¿no? el que se la dio al pobre Ceballos dice si fuese mala leche voy con plancha dice Leyendecker rompió el silencio tras el parte médico de Ceballos dice cuando veo que se le escapa a mi compañero y le tira un poquito larga voy a la pelota firme y él me la puntea se ve firme y claro en la jugada lo agarro con la pierna no con la plancha si yo voy de mala leche voy con la plancha pero si la mamá va con una vemencia bárbara o sea yo entiendo que los primeros minutos vos das y capaz que no no te cobran ¿no? y en la primera es típico decir donde se haga el lindo sacudile nomás en la primera cuando Ceballos quede más rapidito sacudile sacudile ¿no? pero es normal ¿eh? como también papi yo te puedo decir que que es normal que ustedes también ustedes son del huevo huevo boca a boca no es así esperá que tengo por acá que me enviaron aguantame 30 segundos que ya te digo donde lo vi que bueno eh a ver pará aguantame aguantame dale internet no me dejes ahora bueno una del famoso huevo huevo de boca podemos recordar ¿no? en este momento es lo de Carlitos Tevez ¿te acordás? el de Argentino Junior Aján acá está acá lo tengo Pasuti ¿no? también después eh acá Krupoviesa ¿te acordás? el de Krupoviesa esa fue mortal eh Tevez lo hizo más de una vez y y ponen acá me ponen la foto de eh rojo cuando se la dio en la espalda Julián Álvarez para la música claro ¿no? ¿cómo es el título? huevo 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 nace un nuevo ídolo dice eh claro está buenísimo esto ¿no? esto es parte del folclore las voces que hoy se enojan con el bruto talento sin pulir el bruto talento sin pulir de Legendek son muy parecido son muy parecido a los que siempre llenaron de elogios de obviaciones a jugadores de calidad técnica y de detalla como Mouso Pasuti Krasowski Abramovich Higuaín Rabina Junta Cabañas Bermúdez Serna Matellán Cassini Varijo Schiavi Cruz Povies Sarralde Cata Díaz Orión claro te acordás Orión también otro Tebes Pablo Pérez otro Bufarini Campuzano Benedetto Zambrano Rojo y otros tantos Perdona los olvidados que son muchos y no menos brutos el que esté libre de aplausos que levante la primera queja Junta 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 huevo 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 está bueno esto eh fuerza changuito ponen después ¿no? y viste a mí me ha sucedido que me ha dicho pero vos partilo y yo a mí no me da para eso fuerte a la pelota puede ser pero hasta ahí nomás viste déjame joder bueno Barcelona solo tiene 17 jugadores para comenzar la liga Barcelona no logró inscribir en la liga de España a ninguno de los 6 refuerzos de este mercado de pase ni Lewandowski Comde Rapiña Pablo Torres Kessier y Christensen estos últimos dos Kessier y Christensen estos dos podrían marcharse libre en caso de no ser anotados además Ousmane Dembélé y Sergi Roberto no podrán jugar porque renovaron tras quedar libre el equipo culé aún no resolvió el fair play financiero que piden desde la organización del fútbol español y por eso tiene complicaciones para el estreno en el campeonato el conjunto Blaugrana debutará el próximo sábado en el Camp Nou ante el Rayo Vallecano y si no resuelve la situación no podrá completar el banco de suplentes ¿no? ¿cómo resolverá Xavi Hernández en el inicio de la temporada con un plantel tan corto y no pueden entrar los de las inferiores? ¿o también tienen que haber una lista? ¿no? de jugadores supongo que bárbaro ¿no? bueno el Barça última de este bloque el gran Mati Suárez dice Mati 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 Suárez le ha manifestado a su representante que quisiera retirarse en River tiene contrato hasta diciembre del 2023 y podría venirse una última renovación ¿no? ojalá ojalá y que por supuesto las lesiones no lo vuelvan a quejar ¿no? al gran Mati Suárez muy bien 37 minutos han pasado ya de la hora 19 ¿eh? ¿cómo va Godoy Cruz? 1 a 0 gana gana Godoy Cruz ¿no? jugando mejor está jugando mucho más mejor sí vio el gol lindo la verdad ¿eh? y ¿cómo va Internacional y Melgar que es el otro partido que se está jugando por Copa Sudamericana Internacional de Porto Alegre están patando 0 a 0 con Melgar hizo lo propio también en calidad de visitante ¿no? está Brian Romero jugando de 9 titular mirá en Internacional de Porto Alegre hay penales ahí después ¿no? y si y si sigue así 0 a 0 no los vamos a poder ver en vivo porque bueno va a terminar más tarde está el Gaby Mercado está Romero pero espera que tienen hay más argentinos acá no mira vos Everton David Correa Ferri Pernille Tyson pensé que había no estaba un ex independiente acá bueno este mercado de pases se van y vienen jugadores que no sé pero bueno hay dos argentinos jugando en Internacional de Porto Alegre Brian Romero el ex River y el Gaby Mercado que también estudiaba antes River y otras serbas más bueno muy bien le damos paso nuevamente a la música venimos y nos ponemos a tono con las últimas infos dale los fabulosos sonando de cortina con su tema tan recordado como matador que sonó realmente absolutamente por todos lados todos lados fiestas etc etc Fede Ciriotti estudios preliminares indicaron lesión en la rótula ¿no? los resultados arrojaron cierta tranquilidad Ciriotti salió con mucho dolor del partido versus Vélez pero lo que parecía una lesión de gravedad terminó en un parte médico más leve que indica una lesión en la rótula ¿no? todavía no hay más información que esa ¿no? hay que esperar ¿no? y lo del Changuito Papi se habla de cuatro a seis meses ahora ¿no? ya ahí compartí por supuesto en las redes la foto ya terminó la operación tuvo dos horas adentro y ya se lo se lo vio en una foto o sea se va a quedar en la clínica y es Martín Arevalo el que sigue a boca el periodista ya publicó una foto en sus redes del Changuito a ver el defensor anunció el nacimiento de quien de Antonena la mejor noticia Paulo Díaz el chileno el defensor fue papá por segunda vez bienvenida princesa Antonena gracias mi vida por esta nueva alegría que me das eres una guerrera y una madre ejemplar con mi Agustín y sé que será igual que nuestra bebita las amo a mis amores escribió el defensor de River en un tierno posteo muy bien por Paulo Díaz chileno crack bueno la novela de Cristiano Ronaldo todavía continúa pero ahora increíblemente se abre una puerta ¿a dónde? a la Juventus volvería a la Juventus escuchate esta medios italianos aseguran que Cristiano Ronaldo podría regresar a la Juventus ¿no? tan solo un año después de haber seguido al Manchester United ¿por qué? porque el Manchester United quiere a Rabiot por lo que el nombre de CR7 podría entrar en la operación ¿no? habrá que ver si la Juventus quiere de nuevo a CR7 ¿no? a Cristiano que bárbaro esta historia ¿no? bueno atención la gente de Vélez Sarfiel el comité de seguridad tomó la decisión de que Vélez deberá jugar el domingo ante gimnasia sin público a puertas cerradas esto se debe a los incidentes que hubo en el partido de Ida ¿no? ante Talleres recordemos los hinchas de Talleres que iban rodando por las gradas de Vélez una cosa increíble se hablaba de un que bueno que facciones de la Barra Brava habían ingresado ¿no? a ese sector donde estaban los hinchas de Talleres ¿no? ahora llegará a poner todo en regla para el cruce contra el Flamengo porque peligra también la posibilidad de público ya de movida no creo que haya hinchas brasileros ¿no? no creo y ya creo que peligra inclusive la posibilidad de que haya gente de Vélez en la cancha de Vélez ¿no? puesto por Copa Libertadores vamos a ver en qué queda este tema pero esto no es joda hubo series incidentes terminó el partido primer tiempo entre Godoy Cruz uno y el de Marplatense cero el tiburón Aldocibi Aldocibi muy bien bien por Godoy Cruz que se pone con esta victoria tercero igual recién comienza esta fecha pero estaría tercero ahí compartiendo posición con 21 puntos con Unión de Santa Fe y Aldocibi las últimas los últimos dos para el descenso y sí a ver ya donde está bien bien abajo ah no tengo la tabla claro del descenso pero bueno Aldocibi tiene tan solo 8 puntos está ante último junto con Lanús otro que viene para atrás Lanús una cosa increíble bueno Vélez también pero Vélez está enfocado obviamente en otra cosa Independiente también lo mismo que Tallere que también está en otra cosa y Estudiante también que está en otra cosa como la doble competencia a veces o triple en algunos casos te interfiere mucho en lo que es la liga y luego tiene que ganar 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 para salir de ahí abajo abajo ahí nomás está Rosario Central también con el equipo Carlitos TV y remontando Central Córdoba con Abel Balbo ahora que es un equipo que sale a atacar Central Córdoba bien última de este bloque está cerca dice Leandro Paredes a la Juventus según este periodista Fabricio Romano Leandro Paredes tiene todo acordado para sumarse a la Juventus pero falta que el equipo italiano termine de negociar en el PSG vos lo veas Paradez en el Paris Saint Germain y es titular es titular sin embargo está anotado como los transferibles así que es muy probable que pase a la Juventus Leandro Paredes que Leandro Paredes fue uno de los que le escribió al Chaquinto Ceballos pidiéndole fuerza bueno hace ya varias temporadas aquí en Roja Directa tenemos el placer siempre de arrancar nuestro programa con una gran banda Los Naturalmente del amigo Álvaro Nowet y compañía tengo el placer y agrado de decirles que el sábado 27 de agosto se van a ser presentes aquí en San Pedro yo ya te lo voy a ir tirando y todos los santos días te lo voy a recordar porque para que no te lo pierdas primero para los que conocemos la banda sabemos la gran cantidad de temas están todos buenos los temas pero es un show inolvidable espectacular espectacular y para los que nunca lo vieron en vivo vayan a verlo imperdible 27 de agosto anda agendando y también una buena oportunidad para ir con amigos o invitar a alguien los Naturalmente se van a estar presentando en Isla Mía esto es en calle 25 de mayo 1255 1250 perdón 25 de mayo 1250 aquí en la ciudad de San Pedro la entrada es de tan solo 500 pesos todo este evento arranca a la hora 21 así que no te lo pierdas los Naturalmente se hacen presentes aquí en San Pedro y por supuesto todo FM Delta y quien te habla acá vamos a estar presentes ahí bueno hemos llegado al final del programa del día de hoy edición día jueves una aclaración ahí que me estaban acotando la sanción que se vendría para el pibe del sojero del partido por Copa Argentina de Boca el que lesionó al Chango Ceballo es que si vos te sacan roja de Copa Argentina te sacan roja pero no afecta en ninguna otra competencia o sea el pibe puede estar jugando tranquilamente el domingo la sanción sería para o por lo menos lo que quieren hacer es que la sanción sea para cualquier competencia de ahora en adelante no sé si de ahora en adelante pero al pibe pero estaría bueno que sea así ¿no? se sacan roja en roja en Copa Argentina vos sabés que si ganás no jugás el próximo partido de Copa Argentina pero si perdés y más una lesión como esta vos jugás el jueves el domingo entonces no hay una sanción la sanción que quieren imponérsela es que sea así ¿no? sanción y o por lo menos en otra edición de Copa Argentina que no pueda jugar o la sanción creo que va a ser más allá para la liga en la que esté jugando por ahí se está hablando pero que se va a ver una sanción a modo de ejemplo va a ser así ¿eh? bueno Uruguayo bueno un gran saludo a la Verón a toda la familia y nos encontraremos mañana otra vez si los quiere día viernes con toda la movida tropical a partir de la hora 22 va a estar a hacerte compañía ¿eh? no te lo pierdas con Vero y Barrola que hoy va a ser una noche a puro música comercial ¿eh? así que no te lo pierdas nos vemos si los quiere el día de mañana a partir de la hora 18 chau chau no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas Gracias.